Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y bueno, espero poder cumplir la expectativa que todos han traído porque veo que hay mucha gente y bueno, me halaga muchísimo saber que uno puede convocar todo esto, ¿no? Micrófono, perfecto. No, porque por ahí uno se escucha, pero en el fondo no tanto, entonces, bueno, la estamos pasando muy bien, le cuento. Estoy desde anoche, me han tratado muy bien y hemos estado viendo las plazas, hemos estado viendo, hablando con la gente del municipio esta mañana, viendo las plantas de tratamiento y realmente me ha dado una muy grata sorpresa que han mirado al lado porque veo que reciclan muy bien las cosas, reciclan la basura orgánica y todo eso y están mucho más avanzados que grandes ciudades que todavía ni siquiera han pensado en esto, ¿no? Entonces es muy importante lo que están haciendo y es muy bueno lo que están haciendo. El hombre es el único ser que produce cosas que no degradan, que no se pueden degradar. Todos los animales del planeta son totalmente biodegradables. Hasta los cascarudos más duros, hasta las ostras, se degradan en algún momento. El hombre es el único que produce cosas que no se pueden degradar. Entonces es muy importante que hagamos esta selección y reciclemos aquello que no se pueda llegar a degradar porque es la única especie, es la especie dominante y es la especie que más residuos deja y es la especie que más daño ecológico hace. Entonces es muy importante que aprendamos estas cosas y es muy importante este tipo de iniciativas que tiene Camilo al lado con el reciclaje de sus propias basuras, de lo que generamos nosotros, de lo que nos sobra, ¿no? Y dentro de este medio ambiente que nos queda, porque la palabra medio ambiente está cada día mejor, porque ya medio ambiente lo destruimos y nos queda, medio ambiente sano. Está muy bueno que tengamos ciudades arboladas. Y, bueno, hablar de árboles, hablar de plantas en general es lo que me compete en esta tarde con ustedes, ¿no? Y lo primero que tenemos que aprender cuando vemos una planta es que es un ser vivo. Y como todo ser vivo tiene requerimientos. Y si nosotros aprendemos ese idioma que las plantas nos dicta y nos dice, vamos a tener toda la vida plantas excelentes. Y por ahí uno dice, ¿cómo es eso del idioma? Sí, a cualquiera de nosotros nos mueve la cola un perro y sabemos que está contento. Y nadie nos enseñó que cuando el perro mueve la cola está contento. Lo aprendimos, aprendimos el idioma. Aprendimos esa gestualidad. Y cuando parás las orejas, corre porque te mueve la raja. Porque te está diciendo el animal lo que le pasa. La planta es lo mismo. Cuando nosotros aprendemos de que ese ser vivo nos dice, podemos aprender. Y aquellos son los que tienen dedo verde y son los que le hablan a las plantas. Y es que está loco para hablar de una planta porque la planta no escucha. Pero esa chapa floja en el tejado es la que hace, esa pequeña locura hace que nosotros comprendamos que es un ser vivo. Y un ser vivo necesita alimentarse y necesita, se alimenta con la luz, no con el alimento como nos alimentamos nosotros. Entonces, esa determinada cantidad de luz es distinta para todos, como es para nosotros distintos tipos de alimentaciones para cada uno de nosotros. Entonces, aprender ese idioma es la clave. Aprender que ese ser vivo requiere para alimentarse agua, para poder sacar los nutrientes del suelo y poder llevarlos a las hojas, transformarlos en azúcares y poder nutrir el resto de la planta. Es muy, por ahí es muy común esto de decir, pero ¿cómo que mi abuelo podaba las plantas y le hacía bien? No, no le hace bien. La poda es algo que tenemos que desterrarlo porque tenemos que entender que la planta sacó el agua del suelo con los nutrientes, lo llevó a las hojas, lo transformó en alimento y lo guardó como reserva en las ramas para su vejez. Y nosotros venimos con una tijera, se la cortamos y se la tiramos. Le estamos tirando el plazo fijo, le estamos tirando la jubilación a la basura. Entonces, eso nos cuesta aprenderlo porque mi abuelo me enseñó poder, mi viejo me enseñó poder. Y mi abuelo y mi viejo tenían la razón. Nuestros abuelos y nuestros padres también se equivocan. Entonces, eso que nos transfirieron lo hicieron con la mejor onda posible. Porque ellos no lo sabían el concepto. Nosotros sí lo sabemos. Entonces, nosotros tenemos que actuar inteligentemente y corregir esos errores que tuvimos de crianza. Que no eran mala gente, eran re buena gente y lo hacían con muy buena onda. Porque ellos veían que la planta brotaba después de la poda. Y ese brote era para conseguir los nutrientes que le habíamos tirado nosotros a la basura. Ese brote es para generar en la planta nuevas hojas, para fabricar alimento, para guardar más, para la vejez. Entonces creímos que lo hicimos bien y todos los años la volvemos a poder de nuevo. Y una planta que iba a vivir 150 años sin poda, vive 80 porque no tiene jubilación. Entonces ese es el idioma que tenemos que aprender. Dejar los mitos antiguos y aprender de que es un ser vivo y que así como nosotros pagamos el monotributo o pagamos la jubilación para nuestra vejez el día de mañana, la planta la paga guardando en las hojas los azúcares, en las ramas guarda los azúcares para pasar mejor su vejez.